¿Qué pasa, jabalís? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Señores, ya hemos empezado la mañana y hoy tenemos un día bastante especial que empieza muy, muy top. No sé si lo habéis visto, pero, pero, os dejo algo muy importante en la pantalla ahora mismo. ¿Cuántos likes para que yo me coma tu dieta en una comida? Por lo menos 50.000 likes en este vídeo, ni lo hace. ¿Cuántos likes? Ahora, por la coña, es que el asunto es que hay mucho volumen de comida. Yo sé lo que es lo que come este hombre, pero es mucho volumen, ¿eh? Para una comida. Señores, tengo aquí a mi lado al señor Stick. Para mí, es que lo peor es que yo sé lo que come él y creo que lo puede hacer. Pero para mí es una auténtica barbaridad lo que hemos planteado. Bueno, lo fácil no es. Bueno, lo fácil no creo que sea. Y el Kandika es la mierda de la faja, ¿eh? Yo lo llevo y llevo por la historia y todo. Yo lo pienso como persona normal y digo, es completamente imposible. Después veo sus vídeos y digo, hostias, a lo mejor sí que puede. Pero, señores, la cosa ha llegado a los likes, el reto se hace. Estamos ahora mismo en el Caprao, lo que es en la salida. Vamos a comprar toda la comida, toda la dieta. Obviamente, el reto está en su canal, que en la descripción está. Así que, javales, yo personalmente tengo una puta curiosidad de ver como una persona se come toda mi dieta en una comida. Pero bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a intentar, vamos a intentar. Vamos allá. A fuerte. ¿Eso es la broma? 37 pavos. ¿37 pavos? Si te gusta... Un día en mi dieta, 37 pavos. No, pues ya. Utilizado por 30, 1000 euros en comida. Échale cuenta, bro. Échale cuenta, tío. Un día en mi dieta, 37 pavos. Un día en mi dieta, 37 pavos. Un día en mi dieta, 37 pavos. Gracias por ver el video 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 De hoy Reventad el botón de like Suscribíos Y nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 Ya tienes comida aquí Vale, javaris Ya estamos preparaditos Me parece que viendo lo que tenemos aquí Yo creo que la gente no es consciente de lo que hay aquí ¿Ha grabado esto todavía aquí? Viendo lo que tenemos aquí Yo creo que son las palabras Pero mira, esto puede ser un reto No, 7.50 Bueno, un reto vegano Madre mía, tío Final del partido, señores, se acabó Bueno, es una puta vaca Bueno, falta otra cosa que está ahí Y falta el arroz Lo que tenemos aquí, como os he comentado, ¿vale? Es toda mi dieta Pero el día de pata El día de pata puede ser más exigente Y, obviamente, pues se come un pelín más Y aún le queda meter esto Madre mía O sea, ya os dije que yo tenía curiosidad Simplemente de ver lo que va a ocurrir Y veo muchísima comida Veo poco arroz, tío Veo muchísimo Tiene poco hidrato, pero poco hidrato Ahí está, así te falta calle, ¿eh? Veo muchísima comida Así que nada, señores Lo puedo dejar aquí Porque quiero que empiece ya Si no se le enfría todo Señores, en la descripción Está lo que va a ocurrir Con esta barbaridad Así que se le talen Muchísima caña Y, Jaolix, nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo